Spideys, así es, como la pueden ver aquí, me compré una PC Gamer Spideys, me compré una PC Gamer, es un logro muy grande para mí de verdad Es algo que yo nunca me imaginé que alguna vez pudiera tener Pero esto se le sirva a Spideys, que los sueños si se cumplen La verdad es un sueño la verdad para mí y creo que de muchas personas De tener una PC Gamer de este calibre, o sea la verdad me ha servido muchísimo para mis cosas últimamente Los videos que he editado, los streams, cuando juego, o sea la verdad estoy muy agradecido con la vida A Dios también que me haya ayudado con esto, estoy muy agradecido de tener esto aquí Fue un esfuerzo mío Spideys que estuve batallando, batallando, batallando para poder tener esto Y estoy muy feliz, muy feliz y bueno, esto es un anuncio oficial Estaremos ya más en stream, más contenido, variedad de contenido también Pues les haré unas tomas épicas, así nomás Bueno Spideys, aquí está la PC, la verdad es que está grande, o sea yo nunca había visto una PC Gamer así en físico La verdad sí me sorprendió el tamaño, vean, o sea vean la altura, vean O sea sí está un poco grande Bueno Spideys, aquí también les dejo unos videos donde les tuve, bueno me dijeron que pusiera una pieza El procesador, la verdad estaba muy nervioso de que se fuera a romper o algo así Me dijeron, por lo que cuidado, también aquí como lo fueron ensamblando poco a poco La verdad todo el proceso me encantó muchísimo, fueron aproximadamente una hora cuarenta minutos del proceso de ensamble Y aquí está la parte cuando por primera vez prendo la PC Gamer, wow Cuando aprendió ahí en ese momento yo dije, es mía, ya la quiero usar, ya la quiero estrenar Pero así Spideys se los dejo, no hombre estoy muy feliz Y bueno Spideys, así concluimos este video, la verdad es que, ay wow Muchas personas me decían que cómo me iba a comprar algo así, que para qué, que por qué, que lo veían muy difícil Pero pues me demostré a mí mismo que los sueños se pueden llegar a cumplir Esto para mí era un sueño, ahora es una realidad Esto es un mensaje también para todos los Spideys que me ven Que en cualquier aspecto, si alguien les dice que no lo hagan o que no lo pueden hacer Pues no escuchen esos comentarios negativos, la verdad Spideys Siempre ustedes imagínense que se la pueden, que la pueden hacer, que la pueden hacer Spideys Y así trabajando duro, siendo constantes, siendo diferente Al resto van a lograr sus objetivos, sus metas, sus sueños, sus logros, todo Spideys Todo, 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 se los dejo, así todo es posible en esta vida Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este video más Ya saben que tienen a su vecino y youtuber favorito, Spidey Curioso Nos vemos a la próxima Spideys